Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos otro día más con... ¿Cómo que? ¿Eh? 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 Vaya pelazos, ¿eh? Vale, aquí estamos otro día más con Fallout New Vegas Estamos aquí en Red Rock Canyon, si os acordáis en el capítulo anterior habíamos venido... Habíamos estado hablando con el Papa Khan, con Carl, con otro más, bueno, nos habían dado una misióncita Y teníamos que ir a... Teníamos que ir... Hostia, aquel de ahí parece que me está mirando ahí Teníamos que ir a esta zona y a la otra zona de ahí abajo O sea, lo primero... Ah, también hay aquí un... el Jerry y el gamberro ese que dicen Que nos había dicho... no sé, alguno de por ahí arriba nos había dicho que estaba por ahí Vamos a ir a buscarlo Míralo, ¿a qué es aquel? Porque nos da una misión ¿Eh? ¿Cómo que? Eh ¡Oh! Míralo, este es ¿Qué quieres? Pues te cuento que son toda una panda de matados que no aprecian el arte Solo tienes que fijarte en el proceso de iniciación que emplean Sí, es verdad, tienes razón Quizá deba buscar mi verdadera vocación en algún lugar donde sepan apreciar mi poesía Como la antigua fortaleza mormona ¿Tú crees que los seguidores del apocalipsis me aceptarían? Recuerdo todos los libros que nos dejaron cuando visitaron la tribu Les puedo preguntar yo por ti, mira, ¿es esta? ¿Lo harías? Muchas gracias Iría yo, pero ¿qué pasa si dicen que no? Los Khan no me readmitirían y entonces me quedaría solo Vale, misión Perfecto, ¿qué estás haciendo aquí? En realidad, nada Solo intento prepararme mentalmente para la iniciación Una vez más ¡Yo puedo! Me ha sonado muy poético Oh, ¿eso te pareció? Bueno, vale, estaba componiendo versos Ya sé que no es algo que se espere de un gran Khan Los seguidores del apocalipsis vinieron al campamento siendo yo un crío Trajeron libros antiguos Me pasaba las horas leyendo poesía de la preguerra ¿Tú te has fijado en esta tribu? Si no es una balada épica sobre aniquilaciones y lamentos de borrachos No les gusta otra cosa Es que no sé qué hace este aquí si no le gusta eso Todos tienen que hacerlo Bueno, todo el que quiera ser un Khan Te sueltan en el ring y te golpean durante un minuto entero Si sobrevives, estás dentro Hostia, qué hijos de puta, ¿no? Bueno, si no eres ningún bestia depravado como Regis Ni estás tan fumado como Jack Lo he intentado cinco veces y aún nada Hostia Pues vaya putada, ¿no, amiguin? Vale, no habrá nadie más Fijaos el asentamiento tiene Está guapo, ¿eh? Mira, por ahí arriba Parece que se puede ir por ahí arriba, ¿no? Voy a, voy a, solo un segundín, gente Un segundín Que luego utilizo el teleport para ir allá a los sitios O sea que no hay problema Voy a mirar un momentín Por si hay algo para explorar por ahí Si me marca algo en el, en la brújula Pues, oye A ello que vamos Gran Can Gran Can Gran Can Nada Venga, vamos para allá Ah, si os fijáis Tiene esto parecido a A Ones Gears Al Valle de Zion Al Parque Nacional de Zion Eh, y para allí también, tío Tiene así un parecidillo No, no es Exactamente Pero bueno A ver un momento El mapa mundi Oye, igual hay algo por ahí, ¿verdad? Vamos a echar un ojo Y si no, pues nada No hay problema Mira cómo se lo tiene montado aquí Entre las montañitas Mucho viento no tendrán Lo único que los desprendimientos Y esas casetinas Mal rollo, ¿no? A ver, ¿dónde voy aquí? Aquí no voy a ningún sitio Me da a mí, ¿eh? Me da a mí No, no hay nada para explorar O sea A ver un momentín No sale nada en el minimapa Bueno, en el minimapa En la brújula Pues no va a haber nada, ¿eh? Por aquí a dónde voy No hay nada, ¿no? Qué mierda, tío Igual por el otro camino, ¿eh? No te extrañes Hay un camino que sube, parece, ¿no? Vamos a mirar, a ver Es que la verdad que podía correr un poquitín más el tío Lo que pasa es que, bueno Es lo que tiene No, por ahí nada ¿Eh? ¿Eh? No me deja buscar, ¿eh? Hostia, mira dónde estoy Tócate los cojones, tío Aquí estuve matando a los cazadores Si recordáis Si recordáis En el capítulo En el anterior O en el anterior No me acuerdo Vale Venga, vamos a ir hasta ahí En un momentín Cementerio Woodsprince Hostia Eh... ¿Por dónde voy, gente? Estos son de los sanguinarios Vamos a ir desde aquí un momentín A ver Desde el cementerio de Woodsprince Hostia Cosas raras, ¿no? Vale ¿Eh? ¿Qué pasa? Oh, un escorpión Mira Woodsprince, ¿eh? Cuánto tiempo, tío Vale Por ahí hay más enemigos Vale Es... Es por allí, ¿no? Eh Vale Vale Es en aquella dirección Ok Puedo pasar por allí Vale, pues vamos Eh Escorpión Escorpión Hostia De los grandes, ¿no? Eso es uno grande Me parece que con esta arma No voy a hacer mucho No permitiré que haga... Vale Tranquila, Lily Quiero ponerme... Espera un momentín Vale Preparando Vieja Gloria Al daño a mis pequeños Ven acá Ven acá Oh, como me gusta ¿Cómo se pone, eh? Tengo que ir por allí Es por allí Eh Es más Se les ve en el mapa Ya Hostia Lily Fuera de aquí Vale No sé ni lo que ha pasado Eh Aquí hay un tío tirado No, no Me he confundido el botón Mercenario No tiene nada interesante La verdad Vale Por aquí no hay nada Tengo que ir por ahí Por ahí no creo que pueda subir Vamos a rodear un poquito más Todavía hay más Hostia Pero ¿Cuántos grandes hay aquí, tío? Venga Para allá Quita Sal de aquí, hombre Venga Míralo, míralo, míralo Toma Hostia Qué bueno Quita Salvaje Oh, qué bueno, tío Hostia Le mutilé el brazo a la Lily Perdona, Lily Perdóname, en serio, eh Pues sin querer Hostia Cómo mete, tío Mete muchísimo, eh Por eso me quería subir El cuerpo a cuerpo Porque te echas las risas Leo Es hora de liquidar gente Joder Me lo estoy pasando, tío ¿Qué pasa? No lo estaba ni viendo ¿Podré subir por ahí? No me dejan subir por aquí, tío A ver si puedo subir por aquí No me dejan Cabrones, tío No me dejan Como tenga que ir por el otro lado Por aquí, por aquí Puede ser Rodeando todo por aquí Oye, ¿qué hay ahí? ¿Qué son? ¿Sanguinarios? ¿Qué es eso? No, cazadores Estos son cazadores Se mueven mucho Míralos, míralos Hola Hola Lily, si te metes en medio Lo siento Vas a chupar Coño Que hostezo me ha pegado, ¿no? Pero Ya no me envenenan ni nada, ¿no? No sé por qué no me envenenan Igual es porque Me puse alguna mejora ¿Puede ser o algo? Por ahí Puede ser Es que no lo entiendo, tío Por ahí hay más cazadores No, déjamelo a mí Déjamelo a mí ¡Ah! ¡Toma! ¿Por aquí qué? Hay un tío aquí, ¿eh? O alguien, ¿no? Pues no ¡Hostia! Estaba comiendo el cuervo, tío ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Como mola cuando los tira pa'l suelo Un momento Aquí hay pa' explorar, ¿eh? Vamos a echar un ojito aquí Rápidamente ¡Hostia! No podía ver más cazadores ahí, ¿no? Vamos a mirar un momentín aquí No podía ver ahí más cazadores, tío ¡Cuervo! ¡Maldito! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Esto es una alma rara, ¿eh? Sí, 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 sí Cuchillo de chance Otra alma rara, tío ¿Pero qué coño es esto? Cuchillo Bowie Chop, chop Tengo Amor y odio No sé qué Tengo armas más raras Vamos, por un tubo ¡Oh! ¡Ja! A ver, Lily ¡Aaah! ¡Hostia! Toda la sangre, ¿no? ¡Qué bueno! Oye, está guapo, ¿eh? Todo sangrado, tío Bueno, así no se ve Bueno, venga Vamos al lío Vamos a ir a por los cazadores Eh, ya sé lo que puedo hacer Oye, podemos utilizar chop-chop, ¿no? Sí, ¿por qué no? Ayuda No Estado Eso es Objetos Voy a tomarme el martini Que lo llevo ahí ya de hace no sé cuánto Ah, el saco Tengo el kit de saco de dormir Que ya no me acordaba A ver, un momento ¿Esto cómo será? Para apuntar allí Me pago en todo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uh! Los maté Maté a los tres, tío Ni el tato, ¿no? ¡Ah! Matando cazadores como que... Nada, venga Pues nada, estupendo Hostia, qué bueno, tío ¿Qué es eso? Otro tío muerto aquí Bueno, una tía Nada Vamos a echar un ojo aquí, ¿no? Tiene que haber cosas interesantes Hostia ¡Uh! Qué sangría tienen aquí, ¿no? Los... Aldea tribal Esta gente, ¿qué? Aquí Con muchas cosas Estimulante Estimulante A ver, ¿qué más? ¡Oh! Vale, así de momento Vamos a dormir una horita Oh, se hace de noche Por ahí nada Por ahí nada ¡Joder! ¿Cómo? Este tiene cosas Mira, los grandes camps Parece que llevan cosas Enemigo Vale Pues ya está Esto está todo mirado A ver un momentito No, tengo que ir por allí Tengo que ir por ahí Porque Estaba rodeando O sea, que vamos rápidamente por ahí Bueno, está bien ¡Joder! Miras las cositas Exploras un poquitín Encuentras cosas interesantes Matas enemigos Bastantes Cazadores Cazadores ¡Joder! Caen como plumas ¿No? Y eso que no tengo Lo de explosivos Aumentado Por eso digo yo Que explosivos Lo he dejado Porque no me Vale, para ir Para explorar No me interesaba La verdad O sea, no Ya usaremos El gordo Y demás Contra los sanguinarios Los llevo ¿No? Podría haberlo usado Ahora que lo pienso Vale, es esto Para explorar ¿No? Sí A ver Sí ¿Aquí qué hay? ¿Una fogata? ¡Ja, ja, ja! Campamento provisional De los grandes can ¿No? Eh, por ahí puedo subir Es para allí Además Eh, puedo subir Oh, que bien Enemigos Oh Sanguinario Sanguinario Estupendo Eh Vale Solo hay uno ¿No? Solo hay uno Vale Vamos a hacer una cosa Antes lo digo Eh Gordete Vale ¿Y eso que está? Solo tengo cinco minibombas ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno Vamos a utilizar una Claro que sí Me encanta la explosión Eh Me encanta la explosión Tío Lily Pégale No le he matado Porque no le he matado Pero míralo Míralo Así no puede ni moverse El pobre Bueno Que No sé Lo que mola Es la explosión Lo que pasa que Fíjate tú Me he mutilado Y la virgen Joder Vaya mutilada Más guapa Vale Eh Habrá más Sanguinetes Gente No lo sé ¿Qué armas llevo? La metralla Antimaterial ¿Cómo vamos a ver? Uh Antimaterial Tenemos mucha munición Eh Podemos utilizar un poquitín También Es ahí Es ahí Eh Vamos a mirar Un momento Por aquí Ahí hay más enemigos Y ahí también A ver si por casualidad Son sanguinetes Eh ¿Qué pasa? Son sanguinarios Son sanguinarios Tío A ver Un sanguinario joven Tío No me interesa A la matarlo Venga ¿Más? ¿Qué hay? ¿Sanguinarios por aquí? No me digas más Mierda 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 Que me caigo Sube Sube Salta No me salta No me salta Gente Vamos No salta Tío La madre Que lo parió Mira Claro Me tengo que venir por aquí Y al final Me mato ¿Sabes? Coño Joder Tío Ah Que son sanguinarios Tío ¿Y cómo es esto? Hay sanguinarios también por aquí Allí estuve En la granja aquella ¿Os acordáis? Hostia ¿Y ese sitio? Ajá Vamos a ir a mirarlo Eso dolió Amiguin Lo dejé boca arriba Tío Mira Para allí hay otro Y para allá abajo hay más Coño Como mola ¿No? ¿Dónde están? No los veo Oh Te vi Eso dolió Eso dolió Como mola el antimaterial este ¿No? Esto mete el horror Tío Lo que pasa es que claro Oh Precaución Amigo conductor Uff O sea Mete mucho Mete mucho Me había visto Y Le quité más de la mitad de la vida O sea Que está muy bien ¿Qué es esto tío? Vamos a mirar ¿Qué es esto? No va a ser nada Pero bueno Lo de siempre El refugio 19 ¿Y qué pasa aquí tío? ¿Dónde está? ¿Por dónde entro? Por aquí ¿no? Ole 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 ¿Qué es esto tío? Esto no lo conocía ¿Eh? ¿Qué mierda es esta? Hostia ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Se puede abrir? No abre Oh Sí 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 Y esto tío Como mola Como mola Como mola Cápsula de control De la puerta Del refugio Esto es para Cerrar la puerta ¿No? A ver Hostia Que guapo tío Eh Aquí no hay enemigos Eh Son ¿Qué es esto? Samuel ¿Quién coño eres tú? Sabía que no eras uno de los reclusos ¿Quién eres tú tío? Hostia Ese cobarde de Lema Ese cobarde de Lema ha estado hablando de rendirse a la RNC Ahora los hombres están confusos No sé ni quién lidera esta banda Tontos del culo ¿Quién es Lema? Tío Era un recluso como el resto de nosotros Fue útil durante la fuga de la cárcel Pero ahora Es solo otro cobarde Quiere que abandonemos el refugio Y nos entreguemos a la RNC Como si fueran a tratarnos como seres humanos A ver, a ver Fue algo bonito Logré esconder algo de pólvora Improvisar un arma Y orquestar una pequeña sinfonía para la RNC Oí hablar de un refugio abandonado por la cresta de esta montaña Y de una fauna con dientes lo bastante grandes Como para no interesar a la RNC A los sanguinarios, dice, ¿no? Este lugar es la hostia de peligroso Los maníacos plagan el refugio 3 en el este Y al sur están los putos sanguinarios En Quarry Junction Si buscas humanos, los Khan están al norte de nosotros Y la base de la RNC de McCarran está pasado el refugio 3 Al sudeste, supuestamente, hay mutis Son como saqueadores, pero peor Se meten cualquier droga que pillan Se les distingue por las calaveras con cuernos Que llevan a modo de sombrero A ver, voy a hablar con él de todo La RNC lleva tiempo explotando las minas Pero ahora están infestadas de sanguinarios No te acerques si no quieres una muerte rápida y sangrienta He oído que esos mutis son diferentes Están totalmente locos Y supuestamente usan algún tipo de tecnología de invisibilidad Yo no me acercaría Es la principal base de la RNC Bueno, esto... ¿Cómo se dice? Su república es una farsa Son una banda de tiranos liderados por un tirano aún mayor El idiota ese de Kimball Se creen con derecho a anexionarse todo palmo de tierra que haya en el oeste Y a imponer su sistema a cada hombre, mujer y niño ¿Qué quieres saber? ¿Cabrón? Era un recluso como el resto de nosotros Fue útil, pero es un cobarde y un agitador Adiós ¿Me estás diciendo en serio? ¿No me vas a decir nada más? ¿Qué quieres? Algunos ordenadores todavía funcionan Pero los únicos archivos que hay son diarios y chorradas Lo típico de un refugio ¿Qué quieres? Tienes trabajo Hay algunos jecos de fuego en los niveles inferiores del refugio Necesitamos que se vayan para poder llegar al azufre Si los echas por nosotros, te daremos algunas chapas de recompensa Ah, vale, vale, perfecto Genial Manos a la obra Ah, toma esto No sé qué mierda pasa con la seguridad del refugio Que algunas puertas solo se abren con una tarjeta Oh, estupendo, tío Me da misión, ¿no? Vale Me parece Me parece, no sabes cómo Bueno Nos hemos metido para aquí Sí, haremos esta misión Y luego iremos a hacer la de los grandes K No hay prisa Ya que estamos aquí Así que nada Lo vamos a dejar aquí, gente Cámaras de seguridad y todo Y en el siguiente capítulo Pues nos exploramos todo esto Hacemos la misión de los jecos Y lo que dé tiempo Si da tiempo a ir a donde los grandes K Ya visteis que rodeando por ahí no era O sea que ya me queda la otra mitad del rodeo O sea que no hay fallo Así que nada Lo dicho, gente Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Ya bueno Ya bueno Ya bueno Ya bueno Gracias.